A partir de este mes la gasolina subirá 200 pesos por cada galón, en junio volverá a subir y en septiembre se estima que su valor aumente unos 400 pesos más. ¿Cuál es el propósito de este aumento de precio? Nicolás Romero nos entrega la información. Adelante. Aníbal, pues lo que se busca es lograr estabilizar un poco el déficit que existe actualmente en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Detalles en el siguiente informe. Subió el precio de la gasolina y seguirá subiendo en los próximos meses. Así lo anunció el ministro de Hacienda en el marco fiscal de mediano plazo de 2022. Allí proyectamos el déficit del FPEC, consistente con estos supuestos macroeconómicos y con las sendas propuestas de incrementos de los precios internos de combustibles. A partir de este mes tanto la gasolina como el ACPM incrementarán su valor en cerca de 200 pesos por galón en junio y julio, 250 pesos en agosto y a partir de septiembre variarán los incrementos entre 400 y 250 pesos. Esto afectará el precio de muchos productos. El incremento en el precio de la gasolina realmente tiene un impacto importante en toda la cadena, tanto desde el punto de vista del transporte como desde el punto de vista del precio final del producto, puesto que en algún punto del eslabón se tendrán que hacer unos ajustes ya sea en términos de costo o en términos de precio. Este aumento se hace con el fin de cerrar los diferenciales de compensación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que gracias a él, el Estado ha logrado balancear los precios en el país y así evitar que los incrementos internacionales en el precio del petróleo afecten directamente el bolsillo de los colombianos que reaccionaron a esta situación. Exagerado el incremento, no tienen control sobre los precios y eso incrementa el costo de vida completamente. No, toca seguir la vida luchándola. No puede uno dejarse amilanar por 200, 400 pesos. Hay que seguir. Sí, pues ya tocaría exactamente el trazo, ya manejar, digamos, no salir tanto con el carro y tener otras alternativas como la bicicleta. El ajuste era absolutamente necesario y se espera que la economía local logre reaccionar de manera adecuada.